hola hola amigos esto es mundo android manía y hoy traemos los tranja t10 unos true wireless que sin duda te van a sorprender y qué tal si vamos con la intro mientras tanto me puedes regalar un buen like y los que no estén suscritos que esperan suscríbanse al canal y acá tenemos la caja de los tranja t10 estos son los nuevos auriculares de esta marca tranja que ya es una marca muy reconocida en cuanto a auriculares tu wireless y todo lo que a sonido se refiere vamos a mirar qué hay dentro de la caja primero que todo encontramos el manual la caja es muy compacta pero viene muy bien protegido esto es algo que que se agradece mucho porque cuando uno pide algo espera que le llegue en las mejores condiciones acá encontramos la base con los con los tranja con nuestro wireless tranja t10 muy muy parecidos a los modelos anteriores a los tranja remote y vamos a destapar por acá en esta cajita que encontramos lo mínimo que debería a través del cable usb y así es acá ya lo vemos asomándose el cable usb y almohadillas de repuesto esto se agradece sobre todo que vienen en diferentes tamaños para podernos la acoplar la que sea adecuada para nuestro oído y ya observando detenidamente la base y los auriculares pues aunque son de plástico se ve que están muy bien trabajados con materiales de calidad no son premium pero sí son materiales de buena calidad y ya no nos ya las características técnicas contamos con un chip cualcom que nos permitirá la cancelación de ruido y una fidelidad en el sonido bluetooth 5.0 para mayor estabilidad ip68 para resistencia al agua por ejemplo a lluvia oa sudor cuando hacemos ejercicio y la lo que más me gusta es la batería nos da ahora una reproducción continua de ocho horas y la podremos extender con la base para 24 horas adicionales de música continua y también estos auriculares son touch así es que por medio de estos tendremos acceso a todas las funciones y algo que también es un valor agregado en estos auriculares es que su base o su base soporta carga inalámbrica así es que si nuestro teléfono tiene carga inalámbrica y contamos con una base de carga inalámbrica los vamos a poder cargar sin ningún problema y esta característica es que si es ya muy común en todos los otros wireless es que traen carga magnética para lo que para que los auriculares pues acoplen perfectamente cuando los vayamos a conectar sin riesgo a que los conectemos con una polaridad distinta y causemos un cortocircuito y pues bien se ajustan bastante bien acá estoy haciendo la prueba de carga inalámbrica con una base genérica y la verdad funciona bastante bien cargan rápido esto me gusta muchísimo no tenemos que esperar tanto alrededor de una hora ya tendremos carga completa y lo otro que me gusta muchísimo es que son pequeños pero se adaptan bastante bien al oído no se caen nos podremos mover podremos hacer ejercicio sin ningún inconveniente montar en bicicleta cualquier tipo de deporte que practiquemos sin tener el temor de que estos se nos vayan a caer porque ajustan bastante bien en cuanto a las funcionalidades táctiles las observamos ahí en pantalla por medio de estos tendremos acceso absolutamente a todas las funcionalidades que normalmente podemos tener en un teléfono entonces creo que son bastante bien son sensibles pero no son tan dados a sufrir de toques fantasmas es decir que si los tocamos de pronto los rozamos no se nos van a activar funciones que no queremos entonces esto es algo que también me gusta mucho y no lo traen otros auriculares que de pronto si presentan este tipo de toques fantasmas y en cuanto al sonido la verdad tiene un sonido excelente nota no tienen nada que envidiarle a auriculares premium de mayor precio y está algo que sin duda sin duda aprecio muchísimo de estos manos libres es la cancelación de ruido traen dos funciones cancelación de ruido o tener el ruido ambiente por ejemplo para cuando estamos en sitios donde hay demasiado ruido pues con la cancelación de ruido vamos a aislar totalmente la música que estemos escuchando bueno ya para concluir estos tribunales la verdad son una muy buena alternativa para aquel que quiera comprar unos wilders relativamente económicos pero que traigan diferentes prestaciones como reducción de ruido cancelación de ruido perdón que traigan carga inalámbrica la base es un muy importante y sobre todo que sean táctiles porque ahorita ya casi todos los trailers de buena calidad son táctiles así es que es una muy buena opción recuerden que la descripción del vídeo les dejo todos los links para que ustedes puedan entrar y analizar mejor la información acá arriba se pueden suscribir al canal y recuerden que acá les de uno de los vídeos recomendados del canal muchas gracias por ese apoyo y nos vemos hasta la próxima chao chao